El alcalde provincial de Guaral fue vacado por nueve regidores que votaron a favor de la vacancia, contra dos votos en contra, en una sesión de consejo realizada hoy en el Salón Tupac Amaru. Bazán Rodríguez fue vacado por no haber publicado una ordenanza en el diario oficial El Peruano, tal y como mencionaba el abogado de la parte demandante que solicitó la vacancia del alcalde de Guaral. El señor alcalde Víctor Bazán Rodríguez ha tenido más de diez meses en el cargo para recién publicar el reglamento interno del consejo. Y el reglamento interno del consejo, señor alcalde, señores regidores, es el instrumento principal que regula la vida normativa del consejo municipal. De tal manera que al no haber sido publicado, evidentemente carece de eficacia jurídica, que el alcalde tiene como atribución promulgar las ordenanzas y ordenar su publicación. Es esta la razón por la cual consideramos que el alcalde ha incurrido en una causal de vacancia, toda vez que ha omitido deliberadamente publicar el reglamento interno del consejo. En entredicho se puso a votación la vacancia de Víctor Bazán, votando uno por uno los regidores a favor y en contra de la vacancia. Para declarar o rechazar la vacancia, se exige o se requiere el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de regidores. Su voto, por favor. Mi voto es en contra de pedir la vacancia. Mi voto es en contra de pedir la vacancia. Mi voto es por la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. El último de los consultados fue el mismo alcalde, quien votó en contra de su propia vacancia. En contra de la vacancia. Declarar fundada la solicitud de vacancia en el cargo de alcalde del Consejo Provincial de Guaral, del doctor Víctor Ramas Abrundo Líguez, presentado por el ciudadano Pedro Jacinto Mendoza Arellano, ante el Jurado Nacional de Elecciones, según expediente número J-2012-01023, de fecha 30 de julio de 2012. Para haber alcanzado el número suficiente de votos emitidos, como lo dispone el artículo 23 de la ley número 27972, Ley Armática de Nascualidades. ¡A los pueblos! Bien, señores, una bienvenida punta ajena, se la traeció. Ahora se espera de que Bazán Rodríguez presente su recurso de reconsideración, antes de que este caso pase al Jurado Nacional de Elecciones, quienes son los que decidirán si procede o no la vacancia.